Música La televisión se ha desplazado hasta el Palacio de Exposiciones para la Feria del Vehículo de Locación. Aquí estamos con Juan, el responsable de, digamos, SEAT en León. Bueno, soy el responsable de vehículos de ocasión y segunda mano en León, en la SEAT de León, en Recio Auto León. Porque luego la marca, digamos, que vende los vehículos de ocasión se llama... Sí, nosotros, la marca que vende o el paraguas que tenemos para la venta de vehículos usados se llama DASVELAUTO. Es un sello de garantía también. Claro, es un sello de garantía y de calidad que vende, pues, bajo unos estándares de calidad diferentes, que nos exige que todos los coches estén bien preparados, con unas condiciones de garantía especiales de dos a cuatro años, unos kilometrajes específicos y un tiempo del coche también. ¿Por qué aquí tenéis vehículos de kilómetro cero? Tenemos vehículos, son todos matriculados, algunos con cero kilómetros y otros, pues, hasta 180.000 que tenemos un coche, pues, de ocasión. Todo lo que recogemos y algunos que tenemos nosotros, otros que hemos usado, que compramos. ¿Qué garantía le dais al cliente cuando compra un coche? Mínimo un año, que son, pues, los coches muy antiguos, pero que aquí no tenemos ninguno. Y lo normal, todos los que veis aquí tienen dos años de garantía, el que menos. Sobre todo. Yo, como cliente tuyo, ¿qué coche me recomendarías? ¿O cuál sería el chollo? Bueno, el chollo a veces está reñido con el que te recomendaría. Yo recomendaría el coche estrella que tenemos es este. ¿Qué es el coche estrella? Me vas a pasar. Lo ve a... El coche ST Black Carbon, que solo hay 100 unidades en España, y aquí tenemos, pues, creo que de las últimas unidades en España, que está matriculada y en precio de ocasión. Es un coche que estaba en 50.000 euros y ahora mismo mínimo, pues, 39.900, con 2.000 euros de descuento en esta feria, financiando. ¿Y el que va a la feria tiene más descuento todavía? Todavía más descuento que en el día a día. Para eso hemos venido aquí a venderlo todo. ¿Qué tiene que vender todo? Aquí no hay que llevarse nada para casa. Todo lo queremos dejar. La verdad es que los precios invitan. Como habéis visto, hoy ha sido una afluencia exagerada de gente y se han hecho bastantes ventas, lo cual, bueno, pues, nos viene muy bien. Son tres días, está aglutinado, pero bueno. A ver, ¿y ahora qué me recomendarías? ¿Cuál es el del chollo? Pues chollo. Yo creo que un buen coche y a un muy buen precio son los Ibizas que tenemos, que son Ibizas que salen en 11.500 al contado o 10.500 financiados. Incluso hay un Ibiza con un año y medio y 20.000 kilómetros que está en 9.300 euros, que es un coche con dos años de garantía prácticamente nuevo, tendrá 20.000 kilómetros. ¿Tienes que el Ibiza de Seat lo bueno que tiene es que cómo era para aparcar en ciudad sobre todo? Sí, es un coche de cuatro metros de largo y es súper cómodo de ciudad. Además, es muy versátil, muy poco consumo y luego es el que ha tenido todo el mundo. Lleva 32 años en el mercado y sigue estando y estará otros 32 seguro. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Lleva 32 años en el mercado y sigue estando y sigue estando y sigue estando y sigue estando. Lleva 33 años en el mercado y sigue estando. Lleva 33 años en el mercado y sigue estando.